Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Estamos en un nuevo video con aquí, mañana y en el canal Ahorita voy a enseñar mi bossing Del level pack de Midway Arcade Si, es este pack ¿Cómo ves? Bueno, el que dije Bueno, si vieron Mi video anterior sobre Un video que hice, un especial sobre Mostrando a las figuras de LEGO Dimension Dije que el pack que me iba a comprar es este Midway Arcade, mira ahí está Comienza con M y termina Con E Midway Arcade, si, ahí tengo El pack, me viene el niño Niño jugador, o si que GameMadeKey, como lo llamo yo Entonces, arcade Una máquina arcade Y un Y un carro, si Bueno chicos, ahí tengo mi nuevo pack Ahí tengo Me va a venir Un nuevo nivel de historia Ahí puedo cambiar los vehículos Y todo esto Bueno, vamos a abrirlo y a ver como está Ahí chico, lo siento Tenía que encontrar una de tijeras Ahí estoy Vamos, vamos a abrirlo ¿Cómo se? Ah, ahí Ah, vos ves Ahí tenemos una cinta No sé si lo ven por la cámara Tendré que cortarlo Bueno chicos, ese es mi primer bolsi sobre algo de LEGO Dimension Bueno chicos, me compré el pack por tienda mía Sí, me lo compré en el 15 de marzo El 15 de marzo de 2021 Y me lo entregaron en el 31 de marzo Bueno chicos, ahí tenemos Ahí tenemos la carta Bueno, la tarjeta De la figura Ahí tenemos al personaje Ahí, bueno, si quieren pueden pausar Para leer lo que dicen Ah, no, ahí tenemos en inglés Y el de abajo en español Ahí tenemos Ahí Ahí la pantalla Bueno, yo tengo Tenía que meter Toda Esa La base Ahí pongo la figura Y me aparecerá la pantalla Mira Mira, ahí tengo Tenía que meter los packs Que hay que comprar Bueno Yo me compré Este de los Simpsons El de Portal El del Doctor Who Y ahora el de Mikoyi Arcade Bueno Team packs de año 1 No tengo ninguno Bueno Bueno, el de Bueno, el único que tengo Es de Harley Quinn Y el Joker Fumpas Bueno Los fumpas que tengo Son la del Bar Nia Kragger Krusty Y nada más Ah, y también tengo El de Sibre, hombre Y eso es todo, chicos Bueno chicos Vamos a armarlo Ahí tenemos las figuras Espera Ah, jajaja Eh, chicos Ah, chicos Este par Quería tenerlo Hace tiempo Y al fin lo tuve Realmente chicos Estoy muy feliz hoy Creo que hoy día Va a ser mi mejor día Y también Más adelante Le traeré otro video Hoy día Que será Una sorpresa Ah, jajaja Bueno chicos Bueno chicos Ahí nos vemos Adiós Gracias.